El carito le sigue. ¿Dónde está? Pues acá ando en el cuarto. ¿Está bien? No me digas. ¿Qué pasa que hoy no hay nadie? ¡Ahhhh! ¿Qué fue eso? Sorpresa, mami. ¿Cómo fue eso? Estuve llamando a hablar de tu clientela, pero yo estaba atrás de ti. ¡Ay, madre! ¿Yunito lo sabe? ¿Yunito lo sabe? ¿Yunito lo sabe también? ¿Sí? ¿Lo me dijo? ¿No tampoco? No, no, te tengo que callar. ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa grande! ¡Dios mío! ¿Cómo viniste, Chiqui? Mi mami se pegó aquí. ¡Ay, Dios mío! Chiqui, ¿cómo viniste? ¿Tú lo sabías tampoco? ¡No! ¿Tú tampoco sabías? ¡Ay, madre! ¿Cómo fue eso? ¿Qué? ¡Ese sí fue grande! ¿Verdad? ¡Ay, madre! Yo dije, Blinda, yo voy a llamar a mami el teléfono, hablar con ella y decir, ¡Mira, mami, abre la puerta! ¡Ay, sabía! ¡Ahora mismo yo estaba abajo! ¡No!